Ayer me dijeron Pero olvidé Por un momento Me estremecí Después me miré a despedir Y al fin no sé Lo que envejecí No debo sufrir por eso Yo estoy tranquilo Por esa edad Si voy a dejar el vuelo Voy a marcharme Por mi final Por qué llorar Por qué sufrir Si hay mil luces Que tanto amamos Si hay mil luces Si hay mil luces Y en cada cara Dejo una historia De vivir En cada cara Y en cada cara Y en cada cara De vivir La batalla del tiempo con mucho orgullo me la dejaré, no debo sentir vergüenza por estos frutos de aquí en mi piel, sombrado de la experiencia de horas amadas y horas de bien. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Y al fin y al cabo, si dejas huella, el hombre nunca se va a morir. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada lugar, si en cada cara, dejo una historia de vivir.